Hola pupilos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de primero o segundo de bachillerato sobre límites. Fijaros, el concepto de límite es quizás uno de los más importantes, por no decir el más importante, sobre las funciones. Por tanto, es muy importante que entendáis perfectamente esto porque lo vais a utilizar también muchísimo. En clase, sobre todo, os centráis en calcular límites y muchas veces perdemos de vista qué es lo que significa, qué quiere decir el comportamiento de una función cuando la x tiende a un valor, a qué tiende la función cuando la x tiende a ese valor, ¿entendéis? Entonces, muchas veces nos olvidamos de eso y conviene explicar gráficamente el concepto de límite y es lo que pretendo hacer en este vídeo, que es un poco más teórico, pero que espero que podáis entender a partir de las siguientes gráficas. Bien, entonces, el concepto de límite significa, quiere decir cómo se comporta una función, a qué valor tiende la función, es decir, la y, cuando la x tiende a un valor concreto, es decir, cuando la x se acerca muchísimo a un valor. A mí me gusta mucho decir el concepto de límite siempre que hay que acercarse mucho pero sin tocar, ¿vale? A mis alumnos le hace mucha gracia esto cuando se lo digo a veces, es decir, límite es acércate mucho, mírame todo lo que quieras pero no me toques, es decir, la x se va a acercar muchísimo, muchísimo, tanto como tú quieras al valor que tengamos aquí, en este caso, y entonces queremos ver la y a quién se va a acercar cuando pase eso, ¿vale? Entonces, en este primer vídeo vamos a ver la idea gráfica del límite de una función en un punto, cuando nos acercamos a un punto que en este caso le he llamado c. Entonces, aquí tenemos seis gráficas, voy a comentar primero las de arriba y vamos a ver, a extraer una serie de conclusiones. Fijaros en esta gráfica, tenemos la función que está subiendo así hacia arriba y queremos calcular el límite cuando x tiende a c y este menos de aquí quiere decir por la izquierda, es decir, la x va a tomar valores próximos a c pero acercándome con valores más pequeños que c, es decir, por su izquierda. Entonces, si la x se acerca a este valor, a c por la izquierda, ¿qué es lo que le pasa a la y? Si veis y veis y veis, la y se hace cada vez más grande, más grande, más grande. Por tanto, esto tenderá a más infinito, ¿vale? En este caso de aquí, ¿qué es lo que pasa si x tiende a c por la izquierda? Me acerco mucho a c por la izquierda, por la izquierda y esto baja, 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 baja hasta que llega, ¿hasta dónde? Hasta menos infinito. Es decir, cuando la x tiende a c por la izquierda, la función tiende a menos infinito. Y aquí, en este caso, si nos acercamos a c por la izquierda, fijaros que lo que pasa es que el valor de y tiende a ser esta altura, una altura l. ¿Vale? Estos serían los límites por la izquierda, los casos que nos encontramos. Y si nos acercamos por la derecha, ¿qué es lo que pasa? Fijaros, si se simboliza de esta manera, x tiende a c por la derecha. Si yo me acerco mucho a c por la derecha, en este caso la función, la y, crece muchísimo. Por tanto, esto sería más infinito. Aquí, ¿qué es lo que pasaría? Que la y crecería muchísimo hacia abajo. Por tanto, sería menos infinito. Y aquí, si me acerco por la derecha, el valor de la y tiende a ser esta altura, la l que tenemos aquí. Por tanto, decimos que estos límites de aquí son infinitos y estos dos de aquí son finitos. ¿Vale? Importante decir, me acerco mucho a la c tanto como yo quiera, pero sin tocarla. ¿Vale? Por tanto, no hablamos cuánto vale la y, sino a cuánto se acerca la y cuando la x se acerca a ese valor. ¿Vale? Entonces, el concepto de límite es muy importante que os quede bien claro, porque lo vamos a utilizar muchísimo en muchos ejercicios y para temas posteriores. ¿Vale? Pues venga, borramos. Bien, en estos casos os he comentado los límites en un punto C, tanto por la izquierda como por la derecha. ¿Vale? Si queremos referirnos al límite cuando x tienda a c indistintamente, que me da igual si me acerco por la izquierda o por la derecha, tendremos que considerar lo siguiente. Fijaros, si se cumple lo siguiente, que el límite cuando x tienda a c por la izquierda de f de x es igual al límite cuando x tienda a c por la derecha, ¿vale? Es decir, los dos límites laterales son iguales y esto es igual a un número l, que es un número finito. Finito quiere decir que no es infinito, ¿vale? En el caso de que pase esto, podremos decir que el límite cuando x tienda a c, y aquí ya no pongo ni izquierda ni derecha, aquí ya no diferencio, esto es indistintamente, me puedo acercar por un sitio que por otro y se representa así, ya sin poner ni el menos ni el más, diremos que este límite vale l, que es el valor de los límites laterales que como hemos dicho han de ser iguales. Si esto no pasa, si esto de aquí no es cierto, si no, entonces diremos que el límite cuando x tiende a c de f de x no existe, ¿vale? Por tanto tiene que cumplir dos condiciones, los límites laterales han de ser iguales y además han de ser igual a un número finito, ya puede ser 3, 4, 20.000, menos 5, menos 6, pero que no sea ni más infinito ni menos infinito, ¿vale? Eso quiere decir finito, ¿vale? Pues venga, a partir de esta condición os voy a representar unas cuantas gráficas de situaciones que nos podemos encontrar y viendo el valor de los límites laterales tenemos que decidir si el límite que buscamos existe o no existe, ¿vale? Pues venga, para ello voy a borrar. Bien, pues tenemos aquí las y enter 5 gráficas donde vamos a calcular los límites cuando x tiende a c por la izquierda o por la derecha y concluir a partir de sus valores si el límite cuando x tiende a c, ya sin izquierda y sin derecha, existe o no. Vale, pues fijaros aquí en esta gráfica. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a c por la izquierda? Si me acerco a c por la izquierda, la función se va muy hacia arriba. Por tanto, este límite vale más infinito. Si me acerco a c por la derecha, la función se va muy hacia arriba. Este límite vale más infinito. Por tanto, los dos límites laterales son iguales si cumple la primera condición. ¿Son finitos? No. Por tanto, diríamos que el límite cuando x tiende a c de f de x no existe. Yo aquí, la verdad es que hay veces que he visto en otros libros de matemáticas que como los dos laterales coinciden, aunque sean infinitos, dicen, este límite vale más infinito. Si nos vamos a la definición matemática exacta de límite, que yo no os he dado porque es demasiado rigurosa para bachiller, nos dirían que este límite no existe. ¿Vale? Por tanto, lo ponemos de esta manera. ¿Vale? Aunque igual es posible que vuestro profesor incluso os diga que este límite vale más infinito. ¿Vale? Yo digo esa condición, que sean los laterales iguales y además finitos. ¿Vale? Por tanto, nos vamos ahora a la siguiente. Si me acerco a c por la izquierda, la función se va muy hacia abajo. Por tanto, ese límite valdrá menos infinito. Si me acerco a c por la derecha, la función se va muy hacia abajo, menos infinito. ¿Los dos laterales son iguales si son finitos? No. Por tanto, yo diría que este límite no existe. ¿Vale? Aquí, cuando x tiende a c por la izquierda, la función muy hacia arriba, más infinito. ¿Hace por la derecha? Muy hacia abajo, menos infinito. Los laterales son diferentes, por tanto, este límite no existe. ¿Vale? Venga, en este caso, si me acerco a c por la izquierda, ¿qué es lo que pasa? A ver, esto es c, se me olvida ponerlo. Si me acerco a c por la izquierda, ¿qué es lo que pasa? Que la función se acerca mucho a L1. Por tanto, ese límite sería L1, que es esta altura de aquí. Y si me acerco a c por la derecha, la función se acerca mucho a L2, que sería esta altura de aquí. Los dos límites laterales existen, pero no son iguales. Por tanto, diríamos que el límite de la función cuando x tiende a c no existe. Y fijaros en este caso. En este caso, mirad, cuando x tiende a c por la izquierda, la función se acerca mucho a este valor, a esta altura. Es decir, este límite vale L. Y si me acerco a c por la derecha, también ese límite vale L. Como los dos límites laterales son iguales y son finitos, por tanto diremos que este vale L, que de estos cinco casos es el único que realmente existe. ¿Vale? Pues nada, en este vídeo, repito, hemos visto el límite cuando x tiende a un valor concreto, un número finito. Hemos visto las posibilidades que se pueden dar. Esto es la idea gráfica. Aquí no estamos hablando de ninguna expresión analítica de ninguna función ni nada. Solo quiero que entendáis gráficamente el concepto de límite. ¿Vale? En el siguiente vídeo que voy a preparar, vamos a ver el comportamiento que tiene una función no próximo a un punto finito, sino muy a la derecha, es decir, en más infinito, o muy a la izquierda, es decir, en menos infinito. ¿Vale? Y eso ya lo vemos para el siguiente vídeo. ¿Vale? Pues nada, hasta aquí sería el vídeo de hoy, como digo, un poco teórico y espero que lo hayáis comprendido todo. Creo que el concepto gráfico no es muy difícil y nada, si es así, por favor, un like al vídeo, suscribiros si todavía no lo habéis hecho y cualquier duda que tengáis, la podéis dejar en los comentarios, como siempre. ¿Vale? Pues venga, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!